Gracias por ver el video Con alegría Señor Los que caminan por la vida Señor Sembrando tu paz y amor Los que caminan por la vida Señor Sembrando tu paz y amor Vienen trayendo la esperanza A un mundo cargado de ansiedad A un mundo que busca y que no alcanza Caminos de amor y de amistad Vienen con alegría Señor Cantando vienen con alegría Señor Los que caminan por la vida Señor Buscando tu paz y amor Los que caminan por la vida Señor Sembrando tu paz y amor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Casa de oración Virgen María de Jerusalén Ofrece esta Santa Eucaristía Por las intenciones Monseñor Mario Molonta Por las intenciones Radio Natividad Y de quienes nos escuchan Por la paz de Jerusalén, Venezuela y el mundo entero También por la salud mundial Por la conversión de los pecadores Por nuestros hermanos inmigrantes Por nuestros difuntos Por el Padre Steven Por el alma de Luis María Suárez Aumés Por María Socorro Niño a 16 años de su partida Por Esperanza Niño Sepúlveda a 4 años Por Josefa Pérez Sirvio Tulio Zambrano Por José Ramón Colmenare Pedro Mogollón Y Teresa Colmenare Virgilio Colmenare Estas son las intenciones del Santo Rosario Por la salud de la familia Zambrano Molina La familia Camargo López Camargo Ramírez Luis Alberto Pérez Hernández Félix Zambrano La señora Esther Carlos de Chile Nos piden oración Nínive También Jonathan Bautista Marjure Carmen Sofía Jorge Omaña Calisto Día Juan Carlos Gladys Zulay Aselmi Care Faría Aselmi Negla Pinto Mildred Analina Elba Velasco Manuel Susana María Elena José Chacón Lucía Jorge Egardo Aura Elena Blanca Y Mari Marí Correro Y Carmen Prado También por la familia Zambrano Molina En acción de gracias a Nazareno Por favores recibidos Por lo que estamos sanos para que la sangre preciosa de Cristo nos cubra Por todos los enfermos de Venezuela Por los migrantes Por los que no tienen trabajo Por las embarazadas Por todos los sacerdotes Especialmente Los que trabajan en Radio Natividad Por el Papa Francisco Por el Monseñor Mario Moronta Y por todos los sacerdotes De nuestra diócesis Hermanos Para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos sinceramente nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad 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 de nosotros, Señor ten piedad Oremos Dios nuestro que por medio de la muerte de tu Hijo Has redimido al mundo de la esclavitud del pecado Con senos participar ahora de una santa alegría Y después en el cielo de la felicidad eterna Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del profeta Oseas Esto dice el Señor Dios Israel, conviértete al Señor, Dios tuyo Pues tu maldad te ha hecho sucumbir Arrepiéntanse y acérquense al Señor para decirle Perdona todas nuestras maldades Acepta nuestro arrepentimiento sincero Que solemnemente te prometemos Ya no nos salvará Asiria Ya no confiaremos en nuestro ejército Ni volveremos a llamar Dios nuestro A las obras de nuestras manos Pues solo en ti encuentra piedad el huérfano Yo perdonaré sus infidelidades Dice el Señor Los amaré Aunque no lo merezcan Porque mi cólera Se ha apartado de ellos Seré para Israel como rocío Mi pueblo Florecerá como el lirio Hundirá profundamente sus raíces Como el álamo Y sus renuevos se propagarán Su esplendor será como el del olivo Y tendrá la fragancia de los cedros del Líbano Volverán a vivir bajo mi sombra Cultivarán los trigales y las viñas Que serán tan famosas como las del Líbano Ya nada tendrá que ver Efraín con los ídolos Yo te he castigado Pero yo también te voy a restaurar Pues soy como un ciprés verde Y gracias a mí Tú das frutos Quien sea sabio Que comprendan estas cosas Y quien sea prudente Que las conozca Los mandamientos del Señor son rectos Y los justos los cumplen Los pecadores en cambio Tropiezan en ellos Y caen Palabra de Dios Y alabamos Y alabamos Señor Abre Señor Mis labios Y te alabaré Abre Señor Mis labios Y te alabaré Por tu inmensa compasión y misericordia Señor Apiádate de mí Y olvida mis ofensas Lávame bien de todos mis delitos Y purifícame de mis pecados Abre Señor Mis labios Y te alabaré Y te alabaré Lejos de ti Ni retires de mí Y te alabaré Y te alabaré Abre Señor Mis labios Y te alabaré Tu palabra es como el fuego Que quema mi boca Aleluya Tu palabra es como el martillo Que rompe la roca Aleluya Aleluya Tu palabra es como el fuego Que quema mi boca Aleluya Tu palabra es como el martillo Que rompe la roca Aleluya Aleluya El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a Dios En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles Yo los envío como oveja Entre lobos Sean pues Precabido Como la serpiente Y sencillo Como las palomas Cuídense de la gente Porque los llevarán A los tribunales Los azotarán En la sinagoga Los llevarán Ante gobernadores Y reyes Por mi causa Así darán testimonio De mí ante ellos Y ante los paganos Pero cuando los injuicien No se preocupen Lo que van a decir O por la forma De decirlo Porque en ese momento Se les pirará Lo que han de decir Pues no serán ustedes Los que hablen Sino el espíritu De su padre El que hablará Por ustedes El hermano Entregará A sus hermanos A la muerte Y el padre A su hijo Los hijos Se levantarán Contra su padre Y los matarán Todos los odiarán A ustedes Por mi causa Pero el que Persevere Hasta el final Se salvará Cuando los persigan En una ciudad Huyan a otra Yo les aseguro Que no alcanzarán A recorrer Todas las ciudades De Israel Antes de que venga El hijo del hombre Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Estamos meditando Hoy en la palabra Del Señor Aparece La confianza En el Señor En esta primera Lectura Y apoderarnos De esa palabra De confiar Demasiado A veces En nuestra propia Fuerza Y no En la voluntad Del Señor Por eso es importante Aprendiendo A confiar En el Señor Es aprender Que no se puede Confiar demasiado Ni en la propia Fuerza Ni en los recursos Que solamente Tenemos En nuestras manos Sino que Esto se da A través Del ejercicio Que cada cristiano Hace Y como dice el Salmo Confiar siempre En el Señor La respuesta Del Señor No se hace Esperar Yo les perdonaré Sus infidelidades Es decir Sus pecados Dice el Señor Los amaré Aunque no lo merezca Pero mi cólera Se ha apartado De ustedes Seré para Israel Como el rocío Mi pueblo Florecerá Como el lirio Y sus raíces Como el álamo Y su renuevo Serán próspero Conviértate Al Señor Dios tuyo En la primera lectura Se nos invita Abandonar El pecado A poner más La confianza En el Señor Dios no ve Los pecados Sino lo que Dios Nos interesa De cada pecador Es que se arrepiente Que deje Esa vida Infiel Que deje Esa vida Mala Y busque Al Señor Por eso El Señor Nos ofrece El perdón Nos ofrece Su amor Y quiere Que cada uno De nosotros Confiemos Y pongamos La fuerza En el Señor Hemos escuchado Hoy en el Evangelio En el Evangelio Nos manda A meditar Como las ovejas Se encuentran En el mundo Oveja Vestida De lobo Oyendo A Jesús En este Evangelio Nos da gana De no seguirle Es una invitación Al seguimiento De Jesús Y porque Muchas veces Escuchando este Evangelio Nos da gana De no seguirle No solo Anunciando A los apóstoles Este envío Dice Los envío En medio De lobo Cuando a uno Le dice Que va a hacer Una misión Y que se va a encontrar Con muchos lobos Pero la fiera Fuerte Y después Jesús le dice También a los apóstoles En esta misión Sino que también No solamente Van a Se van a encontrar Ovejas Vestidas De lobo Sino que van a sufrir Toda clase De persecuciones Y serán Causa De la división De la familia Todos Los odiarán Por mi nombre En eso consiste El Evangelio De hoy Cualquier misionero Cualquier persona Que escuchan Estas palabras Pues Da miedo Y como Jesús Nos invita A afrontar Los peligros Y los mártires Llevaron esta vida Siguieron a Jesús Murieron Proclamando El reino De Dios Y muchos Seguidores de Jesús Se vienen Reflejados Con estas palabras Y murieron Martirizados Pero el mismo Jesús Nos predica Una buena noticia Y la buena noticia Es Que el recibió La muerte En la cruz Y muchos Desde entonces Y ahora Rechazan a Jesús Y a sus seguidores Y siguen hablando De estos Mártires Cristianos Nosotros No tenemos Que rechazar La misión No tenemos Que rechazar Lo que nos pasa Muchas personas Nos perseguirán Hablarán mal De nosotros Pero es una manera De seguir Adelante Esto Solo es una parte De la vida De Jesús Y todos Los seguidores A través De los tiempos Siguen a Jesús Más allá En el sufrimiento Y en las persecuciones Recibirán Un tesoro El tesoro De la amistad De Jesús Que nos hace Vivir la vida Y sentirnos Con gozo Y con esperanza Por eso Vale la pena La alegría De seguir a Jesús En el amor Primero A nuestra vida Hay una Astucia buena Estar despierto A la trampa Del mal Decía un santo Le pedimos a Jesús Que todo lo que nos pase En esta vida Hacerlo por él En el sufrimiento En las persecuciones En las En aquellas quejas Que hacen muchas personas Que todos lo miramos Con ojo Trascendentales En el amor De Dios Por eso El evangelio De hoy Nos dice No serán ustedes Los que hablarán Sino el espíritu Del padre celestial Hablará Por cada uno De ustedes No preparar El discurso El señor Que se mueve Por medio Del espíritu santo En cada uno De nosotros Nos dirá Cual es la defensa Gloria al padre Y al hijo Y al espíritu santo Como en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Vamos a hacer ahora La oración De los fieles Oremos al señor Nuestro Dios Que el fija Nuestra mirada Y esperando La misericordia De el Por todos Los que han recibido En la iglesia El encargo De anunciar La palabra De Dios Para que fieles Al mensaje Sepan Presentarlo A todos Con lenguaje Inteligible Roguemos Al señor Por los que No dan crédito Al evangelio Que resuena En sus oídos Para que sean Capaces De reconocer La palabra Salvadora De Dios En la envoltura De la palabra Humana Roguemos Al señor Por los que Rechazan Toda autoridad Todo magisterio Y pretendan Conducirse Por sí mismos Para que Reconozcan Su extravío Y depongan Su autosuficiencia Roguemos Al señor Por nosotros Aquí reunidos Para que Escuchemos La palabra De Dios Meditándola En nuestro corazón Y así Influya En nuestra vida Roguemos Al señor Te lo pedimos Señor Por las Intenciones De esta Eucaristía Por las Intenciones Monseñor Mario Moronta Por las Intenciones Radio Natividad Y de quien Nos escuchan Por la Paz de Jerusalén Venezuela Y el mundo Entero También Por la Salud Mundial Por todos Los enfermos Por nuestros Hermanos Difuntos Especialmente El padre Steven Y por las Intenciones Del santo Rosario Roguemos Al señor Todo esto Te lo pedimos A Jesús Tu hijo Amado Que vive Si reina Por los Siglos De los Siglos Amén Hoy queremos Ofrecerte Señor Nuestras manos Y nuestra Juventud Nuestra esperanza Nuestros anhelos Nuestra vida Para ti Acéptalo Padre Celestial Hoy queremos Ofrecerte Señor Nuestras manos Y nuestra Juventud Nuestra esperanza Nuestros anhelos Nuestra vida Para ti Acéptalo Padre Celestial Son para ti Solo para ti Te lo ofrecemos Con el vino Y el pan Y queremos Que bendiga Con tu amor Lo del altar Y lo del corazón Lo del altar Y lo del corazón Orar hermano Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el sacrificio Que vamos a ofrecerte Nos purifique Señor Y nos ayude A conformar Cada día más Nuestra vida Con los ejemplos De tu Hijo Jesucristo Que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos El corazón Y con tu espíritu Levantemos Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Nuestro Señor Cuya muerte Celebramos Unidos en caridad Cuya resurrección Proclamamos Con viva fe Y en cuyo Anvenimiento Glorioso Aguardamos Con firmísima esperanza Por eso Con todos los ángeles Y santos Te alabamos Proclamando Sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De su gloria Hosanna 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 En el cielo Hosanna 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 En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosanna En el cielo Hosanna 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 En el cielo Hosanna 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 En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la infusión De tu espíritu De manera Que sean Para nosotros Cuerpo Y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracia Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracia De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por mucho Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Hermanos Este es el Sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos hacen Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Moronta Y todos los Pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva la superfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros hermanos Que se unieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Almítolos Vamos a contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Comaría La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuánto vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanza Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos Los males Señor Y consenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi pan Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Entonces De la paz Y la unidad Tu que vives Reina Por los siglos De los siglos Amén La paz Del Señor Este siempre Con todos Ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Tú que quitas El pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quita el pecado Danos 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 La paz La paz Hermanos Este es Cristo El Cordero De Dios Que quita el pecado Del mundo Dichoso Los invitados A esta cena Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Una palabra Tuya Bastará Para sanar La paz ¿Por qué? De que entres De que entres Un saludo De que entres Amén. Jesús, amigo, que contigo estoy feliz, si tengo tu amistad lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgarme haces como tú, me llenas con tu paz, en cada pedacito de este pan completo estás y así te da. Estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy, de ahora en adelante nada no separará, ya lo verás. Te escondes en el par y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar y abrirte mi corazón y así de par en par eres mi mejor amigo. Te escondes en el par y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar y abrirte mi corazón y así de par en par eres mi mejor amigo. Dos mil años atrás a tus amigos invitaste a cenar y allí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote le va al par en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondes en el par y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar y abrirte mi corazón y así de par en par eres mi mejor amigo. Me vuelves a salvar como lo hiciste en la cruz y en cada misa tú revives tu sacrificio. Hoy quiero comulgar y así de par en par eres mi mejor amigo. Amén. 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 tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Plegarias al Santo Cristo de la Grita, con la certeza de nuestra fe recibida, como don de tu espíritu acudimos ante ti, oh Santo Cristo de la Grita, lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte. Como bien lo sabe, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba, no nos negamos que nos asustas y nos crea angustia, sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana, pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica llena de amor. Elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti, nos conseguimos con tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad, pues Él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos. Tus labios entreabiertos sabemos que sigues orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz con la cual nos sostiene para no ser vencidos por la tentación y la prueba y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Amiramos tu costado abierto con nuestra, amiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón y te pedimos que Él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo. Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos, el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria. Queremos seguir siendo también caminante contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras, acciones y testimonio de caridad. Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones y sabemos que nos escucha, da aliento a los que trabajan en el bien del pueblo, custodia a los más pobres, excluidos y a los enfermos. No desampare en este tiempo difícil. Como los discípulos de Maús te decimos, quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad, temor y desesperanza por tu sangre redentora, mediante la cual has conseguido convertirnos en hijo de tu Padre y con la permanente existencia del Espíritu Consolador. A que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros, sabe que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir, nuestra alma estará siempre ante ti. Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación, tu Madre, para que nuestra senda tu luz ilumine y al andar nos saliente tu amor. Amén. Recordemos que para el próximo domingo vamos a iniciar el Cerco de Jericó. Nos pueden seguir por los medios, por las redes sociales, Facebook, Zoom, Instagram, también por Radio Natividad, lo pueden escuchar. Y empezamos próximo domingo Cerco de Jericó, dos de la tarde. Y ahí lo estamos, lo vamos a hacer puramente, ustedes lo van a escuchar en sus casas. Y lo vamos a dirigir puramente pocas personas. El sacerdote, dos o tres personas, por lo que ya sabemos que no pueden venir aquí a casa de oración. Tenemos que cuidarnos, quedarnos en casa, respetar las normas, higiene, sabemos el lavado de las manos, el tapabocas, todas las emergencias y las condiciones que nos dicen para evitar algún contagio. Sabemos que muchas personas quieren venir a hacerlo aquí a casa de oración, pero van a tener los medios para escuchar el Cerco. Lo pueden escuchar por la radio, si lo quieren ver, por Zoom, por Facebook, hay muchos medios, por Instagram, ahí nos pueden seguir y pueden hacer también el Cerco juntamente con nosotros. Sabemos que no podemos tenerlos acá, pero aquí vamos a colocar todas esas intenciones y el Cerco. Y el Cerco lo vamos a pedir, especialmente para colocar fin a esta pandemia. Vamos a darle la bendición y estamos muy unidos en la oración. Como nos decía la primera lectura, confianza en el Señor y lo que nos mandaba hoy el Evangelio, a seguir a Cristo por medio, no tener miedo a lo que vamos a decir, hablar, a la defensa, porque el Espíritu Santo hablará en medio de nosotros. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Pueden irse en paz. Demos gracias al Señor. Jesús es el Señor, alábalo que vive. Jesús es el Señor, alábalo que vive. Alábalo, alábalo, alábalo que vive. Jesús es el Rey de Reyes, alábalo que vive. Jesús es el Rey de Reyes, alábalo que vive. Alábalo, alábalo, alábalo que vive Alábalo, alábalo, alábalo que vive Alábalo, alábalo que vive